Este sábado 12 de septiembre a las 10 de la mañana tendremos nuestro taller virtual huertas caseras un espacio digital en el cual buscamos promover el uso óptimo de lugares reducidos y recipientes no convencionales para la producción de alimentos sanos utilizando materiales reciclados aprende esto y mucho más haz de tu casa un jardín por eso te invitamos a que participes y aprendas desde la comodidad de tu hogar para más información e inscripciones ingresa a www.botanicomedellin.org da clic en la sección tienda en línea y luego en la pestaña talleres te esperamos Jardín Botánico de Medellín unidos por el jardín